Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Karen Duarte y soy directora de marketing. Bienvenidos a esta charla de marketing y COVID. Bueno, pues primero quiero empezar con una pregunta. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Bueno, ya pasó un año de la pandemia. Ya tuvimos muchísimos cambios de hábitos, de costumbres, pues nuestra forma de vida cambió. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Adaptamos, sobrevivimos o evolucionamos? Bueno, pues yo digo que más que adaptarnos, porque por ahí Darwin dice que el más apto, el que se adapta es el que sobrevive, pues fue una evolución para mí y en mi experiencia que he visto en los mercados. Nosotros hemos evolucionado como consumidores y también los mercados y las personas, así como en su vida diaria, han tenido que evolucionar forzosamente. ¿Por qué? Porque uno se adapta a ciertas circunstancias para tener un beneficio o para lograr un objetivo. Pero, pues en este caso, nosotros tuvimos no solamente que hacer eso, sino que además cambiar absolutamente muchas cosas que ya no van a volver a ser lo mismo. Y esto se llama evolución. Y bueno, yo les tenía preparada, la verdad, una cosa como un poco más técnica respecto a temas de salud y a temas, pues sí, de marketing, pero quise abordar algo un poquitito más general, que es algo que a todos nos inquieta y que es algo que a todos nos importa, que es el cerebro. ¿Por qué? Porque todo viene desde ahí. Nosotros pensamos, sentimos, decidimos y actuamos gracias, pues, a este músculo maravilloso y perfecto. Yo les quiero hacer esa pregunta y la puedan pensar un poco. Cuando estuvimos encerrados, tuvimos obviamente el año y hubo muchísimas celebraciones, ¿no? Que no fueron lo mismo que antes. Tuvimos el día del amor y la amistad, el día de la madre, del padre, etcétera. Y muchos de nosotros, ustedes seguramente salieron y pusieron en riesgo su vida. Más allá de salir a comprar cosas necesarias o de organizarse para poder que solamente uno de la familia saliera a comprar el súper o la despensa, etcétera, o que se les llevaron a comprar lo que se les llevaron a su casa, pues, cuando abrieron los centros comerciales por determinado tiempo, había gente ahí. ¿Por qué es más importante consumir o comprar cosas que tu propia salud o tu propia vida? ¿Cuál es la razón por la cual exponemos lo que somos a cambio de consumir algo por quedar bien con alguien más, por hacer un regalo, o simplemente, pues, por salir del encierro? Una de estas causas es el miedo. Cuando nosotros sentimos miedo, el cerebro automáticamente se cierra. Y cuando se cierra, no piensas. Entonces, lo que haces es actuar como un poco impulsivamente o muy impulsivamente. Y entonces sales y compras y, pues, si traes el tapabocas y el alcohol y el gel y todo esto, pero al final de cuentas te expones. Y esto es porque cuando estamos en carencia inaccesible, nos compulsiona. Entonces, esto que lo prohibido es lo más sabroso, pues, sí, sí es cierto. Cuando al cerebro le prohíbes algo, este, relaciona esto con miedo o con algo negativo, se cierra y lo que hace es buscar solucionarlo mediante el placer. Y comprar o regalar o demostrar afecto y sentir afecto nos da ese placer y se vuelve un antimiedo. Entonces, pues, las marcas también aprovechan obviamente para hacer estos antimiedos y podernos, pues, manipular de alguna forma y nosotros nos dejamos hacerlo para salir a comprar, a pesar de que teníamos todo el tema del semáforo rojo, del semáforo amarillo, naranja o del color que fuera. Y, pues, obviamente, esta convulsión de no puedes salir o no puedes hacer tal cosa, en el momento en que nos dejan una brecha pequeña de libertad, pues, el cerebro se vuelve a abrir y actúa de esta manera. Otra de las cosas importantes es el duelo. Nosotros no solamente en pandemia y también ahorita, ya que estamos un poco más libres, sentimos esta parte de pérdida y no solamente por las desafortunadas muertes, sino también porque hay otras clases de ausencias o de pérdidas. Para empezar, pues, el duelo por la libertad, o sea, nos encerraron y es perder esta libertad o esta, nuestra forma de vida, es un duelo. Algunos perdieron su trabajo, algunos perdieron la forma en la que vivían, la forma de caminar, de ir a algunas ciudades, actividades, etcétera, y esto también nos pone en duelo. El duelo es una traumatización del cerebro, es un dolor del cerebro importante que guarda memorias, que conecta directamente con los sentimientos y esta sensación de pérdida también nos hace, pues, actuar de cierta manera. Unos hacia el encierro, hacia no nos salgo porque ya estoy viendo todo lo que estamos perdiendo y otros es como, pues, no importa porque si mañana me muero, pues, ahorita hay que disfrutar la vida, ¿no? Entonces, cuando sentimos, o cuando pasamos por este proceso, también hay un proceso después que se viene como la aceptación, el aprendizaje y otra vez salir adelante. Y creo que ahorita, pues, muchos o en general el mundo está pasando por este proceso. Obviamente, con el duelo se nos van estas importantes sustancias que no nos corren. O sea, esto de que cuando decimos, es que no te sube el agua al tinaco, es así. O sea, cuando no te sube el agua al tinaco es porque te falta alguna sustancia en el cerebro. Y en este caso, pues, a nosotros en pandemia se nos fueron mucha parte de estas sustancias, ¿no? La dopamina y la serotonina que son las encargadas principalmente de darnos satisfacción, de todo el tema de celebración, de alegría, del buen humor. Inclusive, la serotonina regula el apetito, nuestro sueño, etcétera. Cuántos de nosotros no dejamos de dormir, ¿no? O sea, todo esto de los horarios se nos movió y entonces durábamos despiertos mucho tiempo y dormíamos en la tarde. Entonces, se nos desacomodaron muchísimas cosas. Pero esto es por todo lo que estuvo pasando en nuestro cerebro y que conecta directamente con los sentimientos. No sé si han escuchado también que dicen, cuando te enamoras o cuando te desenamoras o sufres un rompimiento amoroso, es que me duele el corazón. Y literal, te duele el corazón. Dicen, es que nadie se muere de amor, pero cuando estás sufriendo, así muere amor. Literalmente, es que te estás muriendo. Porque te duele, te duele. Pero esto es por las sustancias que genera el cerebro. Lo siento y siento desilusionarlos, pero el amor también vive en el cerebro. Son sustancias químicas que corren, al igual que el enamoramiento. Y por supuesto que cuando tú tienes alguna pérdida de este estilo, pues te duele aquí porque lo somatizas. Inclusive, hay un doctor que habla del síndrome del corazón roto. Y eso es porque al lado del corazón tenemos un músculo que regula como el core del cuerpo. Y cuando sientes esta clase de dolor, por decirlo así, o de este sufrimiento, ese músculo como que se inflama. Entonces, tú asomes que te duele el corazón o que tienes el corazón roto. Pero no, todo es el cerebro. Entonces, todo se puede controlar desde ahí. Cuando, ¿qué pasó, no? Tuvimos experiencias, esta experiencia negativa, que es el tema de la pandemia, que sufrimos miedo, pérdidas, etcétera. Y entonces, este parteaguas o este trauma que vivió del cerebro, del cuerpo y todo el entorno, pues lo aprovechamos nosotros los marqueteros, obviamente, para darle a la emoción y entonces poder hacer que el consumidor se fuera. A pesar de lo que ya había pasado, siguiera como con estos hábitos de consumir. Obviamente, sí bajó el consumo muchísimo, pero ya en estos momentos estamos en un punto en donde necesitamos ya como un descanso, ¿no? Como sentir placer, sentirnos tranquilos y ya hasta nos acostumbramos a decir, bueno, pues sí, seguimos en pandemia, pero ya hay menos muertos, ¿no? Pero ya hay menos. Empezamos a justificar como cosas negativas para poder salir adelante. Y esto es muy normal en el proceso, como les comentaba, del dueño. Entonces, como experta, les diría que nunca vayan a comprar o de sufrir alguna experiencia emocional negativa, cualquiera que ésta sea. ¿Por qué? Porque el cerebro va a buscar aliviar ese dolor con zapatos, en mi casa, por ejemplo, con comida, sobre todo, o con algunas de estas cosas que nos fascinan o que te pueden encantar y entonces sentir alivio. Una experiencia negativa, como tú la asumas, ¿no? Porque a lo mejor lo que para mí es negativo, para ti no tanto. Pero en general yo diría que es como un trauma y un trauma no siempre es negativo, es decir, es una experiencia fuerte que tienes en la vida y esto te hace ser diferente de lo que eras antes, ¿no? Tanto en forma de ser, de pensar o de actuar. Y bueno, ya en números, porque siempre les traigo números, obviamente ya sabemos que el 85%, yo diría que hasta un poquito más, de las decisiones se toman de manera subconsciente y solo el 15% de manera consciente. Entonces, ¿esto cómo se hace? ¿Por qué es el mayor porcentaje de ese inconsciente? Porque se une con los sentimientos y con las emociones. Entonces, si tú sientes tristeza, pues buscas comer un chocolate o, no sé, subir estas sustancias de dopamina o serotonina. Obviamente no vas a tomar una decisión de compra de una casa de manera subconsciente o inconsciente, obviamente no. Las cosas más caras generalmente abarcan este 15%, que son las cosas más pensadas o por las cuales has venido ya como trayendo un proceso de decisión de compra importante. Una casa, un coche o una maestría o comprar pues algo que signifique mucho y que va a ser un gasto o una inversión lo suficientemente fuerte. Y de ahí, pues, se enlaza el siguiente punto, donde el 95% de las decisiones de consumo están en las emociones. O sea, sí somos seres totalmente emocionales, pero que sepan que esto, este, sí viene, pues, de acá arriba, ¿no? De serio. Luego, el olfato, para los que tienen negocios de esto, tómenlo en cuenta, busquen todo este tema de marketing sensorial, etcétera, porque el olfato, aunque no lo crean, es uno de los sentidos más importantes, inclusive hasta aquí el gusto. ¿Por qué? Porque es el contacto primero hacia cualquier cosa y el olfato, hay una glándula, obviamente en el sentido, en la nariz, que sube directamente hasta por localización geográfica. Está más cerca de la amígdala. Entonces, lo que sucede, pues, es que recordamos cosas buenas o malas cuando doliamos algo y automáticamente se generan experiencias en el cerebro y puedes generar simpruntas o también puedes pensar en ese momento o también puedes planear, o sea, pensar a futuro. Entonces, un 30 y 40% pues es algo considerable para que si tú tienes un negocio, pues, puedas hacer algo al respecto y si no, también sepas que a veces el olor a nuevo o el olor a ciertas marcas, pues, también impulsa la brana. Esta parte de poner los productos, si es que tienes un retail o si tú has ido a una tienda, date cuenta y sé un poquito más observador de ti mismo y puedes ver que los productos que están a la altura de tus ojos o hacia abajo tienen como más poder de atracción. No sé, por ejemplo, pues, todo lo que esté como a tu alcance atrás y adelante, pero a esta altura y hacia abajo porque a nosotros nos cuesta o al cerebro le cuesta un poquito más de trabajo mirar hacia arriba, ¿no? Entonces, hasta a veces, este, si no alcanzas algo, dices, ay, no, mejor los dos lo agarran, ¿no? O sea, porque te intervienen a hacer otros esfuerzos o sea, yo lo trabajo un poquito más. Tú pasas aproximadamente 55 minutos en el supermercado y, este, con la pandemia hubo, hubo algunos datos chistosos porque cuando estuvimos en pleno a poseo la gente como que aprovechaba eso como escapada, ¿no? Así, ay, tengo que ir al super, ¡qué padre! Bueno, al menos a mí así que pasaba. Yo vivo en casa con dos, con mis papás que son adultos mayores y cuando me tocaba ir al supermer era la más feliz porque tenía que salir, ¿no? Entonces, así, ay, arréglate para ir al super. Entonces, yo pasaba, pues, así iba muy rápido, pero era una experiencia que disfrutaba mucho. O sea, imagínense lo que antes decías, vos, te tengo que ir al super, de repente para algunos se nos volvió una experiencia muy agradable, pero el promedio son 55 minutos y ahorita, pues, hasta yo diría que un poco más y si, este, vas con hambre o con una experiencia negativa como tú decías, pues, igual ya está, este, te tardas dos horas, ¿no? Obviamente este tema de los precios que terminan en ciertos números no es coincidencia porque el cerebro tiende a redondear hacia arriba. Entonces, este, a las marcas les encanta ir o tú velo, o sea, cuesta 50.89 y ya lo cierras a 51. Entonces, este, hoy, hoy, ahora, en esta estrategia de precios con todo lo pandémico se volcaron mucho a las promociones y estas promociones terminan justamente en estos números. Cuando tú te despiertas, o sea, inclusive desde antes, desde que te duermes y te duermes con una idea o con un plan al día siguiente, etcétera, y en el subconsciente también cuando duermes recibes más de dos millones de estímulos. Entonces, son muchísimos, muchísimos que tú no te das cuenta y que las marcas no es que te bombardeen, sino que como todo entra por los sentidos, pues, obviamente, estás expuesto a a consumir de manera consciente o subconsciente. Escuchar al cliente. se volvieron obviamente como todos más humanos, más receptivos, más comprensivos y tuvieron lo bueno de esto es que tuvieron un acercamiento directo por su consumidor al ser un un tema tan sentido en cuestión de salud y no solo que la salud es un pilar vital para la vida entonces y que abarca muchísimas otras cosas se volcaron a escuchar al cliente y a tener un servicio al cliente personalizado y también el tema de la digitalización nos ayudó mucho. Entonces, hay marcas que lo hicieron muy bien y se unieron o conectaron muchísimo mejor y esto es pues porque cuando tú te sientes escuchado o cuando te sientes comprendido el cerebro lo interpreta como una forma de amar o sea, no entiende la diferencia entre escuchar y amar para él es el mismo es como una un placer increíble entonces para tu vida y para tu negocio o tu empresa o lo que te dediques escuchar siempre es súper importante porque es un estímulo súper importante para el cerebro y cuando tú haces una conexión psicoemocional de esta magnitud pues puedes obtener muchísimos beneficios tanto con otros clientes como con tu vida social en general. nos hablaban mucho de que estábamos en una nueva normalidad y de que pues nos teníamos que acostumbrar a hacer más cosas que adaptar que ya no volver a hacer lo mismo de antes pero pues todos decíamos no, no es una nueva normalidad o sea si fuera normal era como un término muy equivocado porque si tuviéramos una nueva normalidad entonces cuando se acabara todo esto regresaríamos a lo que estábamos antes y no es así nosotros nunca vamos a volver a hacer lo mismo de antes yo no sé la experiencia que tú hayas tenido en este año si tuviste pérdidas de alguna forma u otra pero eso nos marcó nos marcó de por vida y por supuesto que ya no vamos a hacer lo mismo de antes por supuesto que cambió nuestra forma de ser de pensar de actuar de consumir de alguna u otra forma y esto es por todo lo que les he explicado porque el cerebro ha sufrido una experiencia diferente sorpresiva de repente ya no hay clases ya no salgan o sea de un día para otro me acuerdo que fue así de ya mañana se acaba todo o sea ya no salgas y esto es una experiencia muy fuerte y muy repito hasta cierto punto traumática entonces si es un cambio de vida no vas a ser el mismo y esto este proceso que el cerebro sufrido se llama contingencia al cambio y es donde cambia tu personalidad tú dirás bueno pero es que mi esencia es la misma sí por supuesto pero tú cambiaste para sobrevivir y cambiaste para que sobrevivieran los tuyos y cambiaste para cuidar de cuidar a los demás que eso no lo tenías antes entonces ya puede ser la misma pero la personalidad se iba cambiando conforme al estilo de vida a las experiencias y a lo que tienes que afrontar para llegar a un objetivo que en este caso pues era perseverar tu vida y la de los que más quieres ¿no? y al cambiar tu personalidad por supuesto que adquiriste nuevos hábitos de consumo y tu vida hoy seguramente es diferente a la de antes ¿no? o sea ya usamos tapabocas como un accesorio ¿no? no más que como un accesorio como pues ya una parte de nuestro outfit ¿no? de siempre y al mismo tiempo que se que se produce este proceso obviamente hay una alteración de la identidad la personalidad es una cosa y la identidad es otra la diferencia entre una y otra es que la identidad son conceptos que tú tienes como de ti mismo de la sociedad y de pues y de todos estos elementos que te rodean y la personalidad es algo por lo que naces y que se va adaptando y que se puede ir cambiando y te va relacionando porque es algo que no de la comunidad ah mi por favor Gracias.